Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alonso Maldonado, bienvenidos a su programa Auto Estéreo. El día de hoy les voy a platicar de nueva Chevrolet Colorado. También les voy a platicar del lanzamiento que se dio precisamente aquí en Guadalajara a nivel nacional de el Volkswagen Up. Y les voy a decir qué marca va a dejar uno de los mercados más importantes a nivel mundial. Bienvenidos. Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Alonso Maldonado. Alonso Maldonado Agradece que le den like. Estoy ya ahí ganando seguidores y bueno, de una vez le den like a la página de Facebook que es InterAuto y en Twitter arroba InterAuto Motriz y arroba Alonso Cero. También nos encuentran en el Facebook como Zona 3 Noticias y como Auto Estéreo y en Twitter arroba Zona 3 Noticias. El sitio web para que ustedes nos puedan ver y escuchar es zona3.mx y mi sitio web es interauto.com.mx. Y el número de WhatsApp que también es de las maneras más sencillas en las que ustedes se pueden comunicar con nosotros es el 33 18 80 76 41. 33 18 80 76 41. Para que también nos puedan mandar sus mensajes, sus preguntas. Si ustedes están a punto de comprar un coche, bueno, qué tal es ese coche, porque de repente todos los vendedores te dicen que es la maravilla y a lo mejor no es esta maravilla. Y bueno, uno de los temas que nos habían o de las preguntas que me habían hecho desde que platicamos de la nueva Toyota Tacoma 2016 era precisamente también qué pasaba con la Colorado. Y precisamente General Motors confirmó, bueno, pues que ya 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 confirmó versiones, ya confirma que viene y es pues prácticamente va a ser la única competencia que va a tener Tacoma. Porque aunque por ahí en el mercado también está Frontier Pro 4X de Nissan, el Frontier Pro 4X es la generación pasada y aunque la nueva Tacoma es una actualización, sigue la misma plataforma, pero se actualiza de manera, la verdad es que es prácticamente una nueva generación. El Nissan Frontier Pro 4X queda ya obsoleta y Chevrolet Colorado si llega también en una nueva generación y lo hace con tres versiones. Y bueno, esto porque es ya la competencia de Tacoma y creo que entre las dos van a, llegan a complementar el mercado. Que también desde mi punto de vista ya se está convirtiendo, este segmento de las pickups medianas, se está convirtiendo como en un nicho. Pero porque las personas que quieren una pickup de trabajo realmente ruda, con capacidad de carga y todo, y con un buen rendimiento de combustible, etcétera, se van por las pickups ligeras como lo es Hilux, como es NP300 Frontier, también por ahí está Ranger, o sea L200 de Mitsubishi. Este segmento es como el, son como los caballitos de batalla, ¿no? Y son las hormiguitas trabajadoras. Entonces, quien quiere ya una pickup por lujo, ya creo que es más fácil que te vayas por el segmento más grande, por un tema de precio, que por el segmento mediano. Porque ya el segmento mediano, que es donde incluiríamos a Chevrolet Colorado y Toyota Tacoma, en precio se está quedando un poco, pues como desfasado. Porque puedes, puedes adquirir ya pickups más grandes por un precio muy similar y también con mucho equipo. Y entonces creo que este segmento puede que esté un poco en peligro, no ahorita en corto plazo ni nada, pero yo creo que sí va a llegar un momento en el que las chicas han demostrado que cada generación van creciendo. Y pues entonces va a pasar ahí algo interesante, pero por lo menos ahorita Chevrolet confirma que va a llegar la nueva Colorado, que es una pickup de tamaño mediano, de uso personal y que se suma a la gama de pickups de toda la gama estadounidense, de la marca estadounidense. Y esta nueva Chevrolet Colorado va a llegar de Wentzville, en Estados Unidos, y va a llegar con dos motores. Un motor Ecotec 2.5 litros de 4 cilindros y 200 caballos, que la pondría más a la par de las pickups ligeras. Y también va a tener un motor de 6 cilindros, como debe ser, de 3.6 litros con 305 caballos. Aquí ya se ponen las cosas más interesantes para las personas que buscan una pickup también con un desempeño pues más, pues con más fuerza, ¿no? Y estos dos motores prometen, bueno la marca nos dice que va a tener consumos muy eficientes, la verdad es que yo lo dudo porque son motores, pues en general, o sea son motores grandes, no va a ser, de repente te dicen, no es que va a gastar casi lo mismo que un compacto, pues no, dista mucho de esto. Y los dos motores llegan con una opción de cambio, una caja de velocidades automática de 6 velocidades con opción de cambio manual y lo interesante es que va a haber tracción sencilla o tracción a las 4 ruedas. En el exterior se van a encontrar faros de niebla, lo que ya esperamos de un pickup de este tipo, ¿no? Que son un poco más como juguete, ya vamos a encontrar por ahí faros de niebla, estribos, la caja por ejemplo, y esto me gusta mucho porque ya te evitas el tener que ir posteriormente a un lugar para ponerle este accesorio. La caja va a tener el recubrimiento, este que es como un spray que se rosilla en toda la caja y que bueno, está atribuida a proteger también, pues tal cual, todos los componentes de la caja. Y va a tener, la más equipada, va a tener un paquete de arrastre con arnés y conector, manijas al color de la carrocería, espejo, observador del lado del conductor y los rines de esta versión van a ser de 17 pulgadas. En cuanto al interior, ya encontramos una pantalla 4.2 pulgadas, AM, FM, radio con manos libres, todas las versiones van a tener OnStar, que es un servicio... La gente de General Motors se siente muy orgulloso del servicio de OnStar y creo que tienen razones para estar orgullosos porque es un sistema que tiene más de 20 años funcionando y que en Estados Unidos y Canadá es muy útil por muchas razones. Sin embargo, en México creo que es un sistema que a lo mejor todavía no valoramos mucho y el sistema OnStar lo que hace es tener un... pues tienes como un concierge 24 horas y es un sistema de comunicación entre la marca y los propietarios del vehículo que en caso de un accidente incluso puede ayudar a mandar servicios de emergencia. Si, por ejemplo, detecta que hubo un accidente, se estallaron bolsas de aire, se trata de contactar al conductor e incluso si no se contacta al conductor se pueden enviar los servicios de emergencia porque, bueno, puede decir que probablemente algo más grave pasó. Entonces, y puede ser desde esto hasta si te pierdes y el GPS no te puede ayudar o lo que sea, puedes hablar y ellos te ayudan a salir de donde estés, te pueden ayudar con muchas cosas, pero creo que es un servicio que en México todavía no valoramos mucho. Lo interesante es que todas las versiones lo van a tener, entonces, bueno, ya las personas que lo hayan utilizado, que sí descubran el verdadero valor de este servicio, pues lo aprecierán mucho. Y en cuanto a seguridad, tiene frenos ABS, control de estabilidad, inmovilizador, cámara de reversa, que esto se agradece mucho, que tengan cámara de reversa las pickups. Para las personas que no estamos familiarizados, y yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente toman un coche ajeno al suyo o incluso a veces hasta con el propio y hay momentos en los que estacionarte se te dificulta mucho y si tuviéramos cámara de reversa, pues la vida sería mucho más sencilla. Esto pasa con las mayores pickups. A mí me pasa cada que tenga una pickup y no tiene cámara de reversa. Es como empezar a tomar las medidas de nuevo y se dificulta mucho el tema de estacionamiento. Se agradece que ya tenga cámara de reversa y también va a tener seis bolsas de aire. Y las tres versiones con las que va a llegar Chevrolet Colorado son la A4x2, que es la más básica, en $399,900 pesos, o sea, el ras de los $400,000 pesos. Luego una intermedia, que también es 4x2, esto quiere decir que es tracción sencilla, que va a costar $426,400 pesos. Y la opción más equipada, que es 4x4, que cuesta $453,900 pesos. Y aquí en cuanto a precios queda muy similar a Toyota Tacoma. Sin embargo, la Tacoma sí queda un poco más, o sea, sí tiene un precio más elevado. Los precios de Tacoma llegan incluso a ser superiores a los $500,000 pesos. O sea, empieza, de hecho, es superior de los $500,000 pesos. Y creo que en ese sentido, bueno, sí le va a ayudar mucho a Chevrolet Colorado el tema del precio, porque, bueno, va a ser más competitivo. De hecho, fíjense, por ejemplo, Tacoma, empiezan $452,100 pesos, que son $1,000 pesos menos que la versión más equipada de Chevrolet Colorado. Entonces, aunque son el mismo segmento, Tacoma va más arriba, luego sigue $491,900 pesos, y la versión más equipada, $539,200 pesos. Tal vez lo pueden justificar con equipo, con, a lo mejor, tema de calidad interior, que es un vehículo que generalmente ha tenido un poco más de calidad interior. Pero, bueno, pues ya la opción está ahí, ya va a llegar la Chevrolet Colorado, y llegan estas tres versiones, de $399,000 pesos a $453,900 pesos. Y voy a contestar una de las preguntas que nos están haciendo antes de irnos a corte comercial. Terminación 9191. ¿Qué opinión tienes del Versa? Yo tengo un 2016 y tiene cinco meses y ha salido muy bueno, Gus. Fíjate que el Versa es muy bueno, o sea, creo que es un vehículo muy confiable, también es un coche de batalla. No sé tú qué versión tienes, si es la manual o es la automática. Creo que le da personalidades diferentes. La caja manual te entrega un coche que te responde mejor. Es un coche ligero, entonces el motor te responde mucho, mucho mejor con la caja manual que la automática. Pero, bueno, pues ya ahí la automática te sirve mucho para el tema de traslados del punto A al punto B de manera tranquila. De repente, si apagas el overdrive, te puede responder un poquito mejor. Es un buen coche, es un vehículo que ya está muy equipado, digo, del segmento de los que tiene más equipo en las versiones más caras. Seguro, tiene bolsas de aire, ABS, es espacioso, digo, tú ya lo has comprobado, Gus, el espacio es una de sus principales ventajas. La cajuela también es muy espaciosa. El tema de refacciones no debe de ser ningún problema. En términos generales, el Versa es un muy buen producto en este sentido. Ya, por ejemplo, a mí los acabados, se me hace que Nissan podría hacer un esfuerzo por mejorar el tema de los plásticos interiores, porque son plásticos muy duros, muy duraderos, eso sí, pero de repente se extraña por ahí un poco, de que te consientan un poco, ¿no? Finalmente vas a pasar mayor parte del tiempo dentro del coche, entonces que de repente haya por ahí materiales de mejor tacto, un diseño más armónico, tal vez, creo que sí, creo que sí le hace falta un poquito de, pues, de interés a este sentido del tema de los plásticos interiores y del diseño interior también. Por ejemplo, March, la versión más equipada, tiene un climatizador digital más interesante, o sea, ahí me gustaría que Nissan se esforzara un poquito más en el tema de interior del Versa, pero en términos generales, pues, es un caballo de batalla que te va a durar, ahorita tienes seis meses con él y te puede durar diez años con su respectivo mantenimiento y no te va a dar ningún problema. Terminación 8035, ¿qué opinión tienes de la nueva S10? Fíjate que no la he manejado todavía, estoy en pláticas precisamente con la marca para que nos la manden, pero lo que he comentado con algunos colegas también del medio automotriz es que es una camioneta competitiva, que les ha sorprendido también el manejo y, bueno, pues, es un... El manejo y la calidad también interior, que se esperaban un poquito menos, les sirvió, les gustó más como llegó esta nueva S10. La verdad es que no la he manejado, pero creo que está dentro del promedio entre las pick-ups del segmento, igual Hilux, NP300. A mí me parece que la mejor, la mejor en cuanto a términos generales para moverte en ciudad y trabajo es la NP300 Frontier y creo que después me iría por L200 Diesel, que es un tanque, o sea, es para trabajar y también a la par pondría Hilux. Creo que son las tres que lideran el segmento, sin embargo, NP300 Frontier creo que te ofrece un poco más por el dinero en cuanto a equipo, calidad de marcha y, bueno, pues, toda la garantía que tiene este modelo. El único pero también, o bueno, uno de los únicos peros que tiene NP300 Frontier es que hay una lista de espera inmensa, ¿no? Y entonces de ahí es cuando buscas más bien la opción de Hilux o la opción de L200 y si es la Diesel, pues mucho mejor. Vamos a un corte comercial, mi nombre es Alonso Maldonado y regresamos con más de Autoestereo.